Oh Hey yo Shows and Bounce, clothing stores Flash a las american sound one That is powerful DJs, a set of mixtapes The new king And gone el pie, DJs, a set of the official mixtapes No se copien Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate De la que tu sangre me va motivando la girl Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate De la que tu sangre me va motivando la girl Vamos a volverla a tragar con la palabra Pa' tu novio tengo mento, dale cosita amagada Desaparecerlo, bájate la vaca, barra Pa' valer, pa' le soplete y como perosa colada No te preocupes que las gatas están llegando Ya duelen todo el party con su guille modelando Me gusta verla con su amiga fechando Va a caer en sangre nueva la vida matando Lo más que me gusta es su color de ser Me gusta cuando baila y el aroma que tiene tu piel Como tú me hechizas con tus ojos color bien Mami no te vuelvas tampoco me voy a envolver Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate De la que tu sangre me va motivando la girl Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tu quieres ven pégate De la que tu sangre me va motivando la girl Me trujas que el pantalón, para mí es una obsesión, se vea que el talón, digo mami, sin preocupación. Me trujas que el pantalón, para mí es una obsesión, se vea que el talón, digo mami, sin preocupación. Mi gato en calle a ella le gusta sudar, pero se me pega y luce fina al bailar. Mi gato en calle a ella le gusta sudar, pero se me pega y luce fina al bailar. Mi gato en calle a ella le gusta sudar, pero se me pega y luce fina al bailar. Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tú quieres ven pégate De la que tu sangre mueva motivándola girl Dale mami ven siénteme Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve Y si tú quieres ven pégate De la que tu sangre mueva motivándola girl Si hay un baby Oye Yo si que puedo roscar Son más de 100 canciones Y todas pegadas ¿No se creen estos locos? Oye Roscamos Pero motivando a hallar Cuatro conciertos en un año Y ninguno es cocotado ¿Por qué? Dile Que estos son los nene No se parecen a nadie No le confían a nadie You know Si un callejón de verdad no te duerman You know Dile Mi gata calle a ella le gusta sudar Pero se me pega y usa el final bailar Mi gata calle a ella le gusta sudar Por que me pega y luza el final bailar Mi gata calle a ella le gusta sudar Pero se me pega y usa el final bailar Mi gata calle a ella le gusta sudar Por que me pega y usa el final bailar Esto es sangre nueva Los nenes con el nene Tiny 2